ya no sé si no sé qué fue lo que le toqué acá no sé por qué no suena qué tal familia un gusto poder saludar yo aquí y pues hoy vengo con un nuevo vídeo que vamos a estar armando para poder aprender un poco de lo que es la producción musical y cómo es mi concepto a la hora de estar produciendo espero les pueda servir y pues ya se las veo aquí ustedes allá hoy venimos con un nuevo proyecto y pues una nueva canción pero vamos a hacer todo lo posible para que se entienda todo lo que está acá esta canción ya la tengo casi que terminada son detalles los que me hacen falta entonces aquí es como tengo la canción en sí siento que no son muchas cosas pero la canción siento que no me está dando mucha la pegada que yo deseo entonces lo que era mal lo que tenía mal era aquí lo del kit pero lo de aquí que entonces lo que hice fue pequeños cortes para que en esta parte esta colita que tiene el kit y lo logré resaltar el beige porque el beige como tiene un sign shey entonces este sign shey lo que va a hacer es que va a subir acá va a subir acá y a la hora que esté pegando acá es un punto más fuerte y ya no le afecte esta colita que tiene acá de él ya no tiene esa colita del de aquí que entonces se la cortamos para que pegue mejor también en la vocal le dimos un paneo para que ese paneo no pegue directamente con el con el kick a la hora que esté esta parte de este river porque creo que aquí le tengo pues le tengo puesto rivers y aquí tiene un river un river 2 y como tiene di que está unas cuantas partes secas entonces no le quiero dar tanto tanto que se escuche es tan seco la como casi lo que tenga su parte de arriba entonces pues por eso es que le le dice como que ese paneo y tenga un corte a la hora de que esté cayendo con un frutti un paneo le pongo un paneo aquí le dimos solo para que suene vamos a ver cómo está esta canción y en sí lo que tratamos es de darle fuerza para que nos logre levantar un buen sonido vamos a ver cómo se escucha al final y no tenemos señal tenemos la canción en sí también lo que le quería dar es que hay unos sonidos que hacen que la canción le de como que ese golpe ese golpe que le hago falta que le resalte pero hay unos sonidos que están directamente en el en el kick entonces aquí hay unos sonidos que este es como un glitch creo si no se más entonces son esos como que esos golpes pero también afectan en la pegada del kick aunque sean de diferente posición entonces lo que vamos a hacer es darle ese paneo para que aquí lo vamos a bajar para que no le afecte y este es así como pueden ver en la parte de acá o sea cuando a la hora que va a estar pegando no va a pegar directamente en el kick entonces el kick tiene más espacio y les quiero mostrar cómo es la canción en sí no tiene mucho como que muchos detalles de filtros y todo eso porque ya sea que los los hago aquí afuera que necesita una cosa muy 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 drástica aquí afuera pero por lo contrario todo lo hago aquí en la mezcla ya sea volumen la mayoría son en los casos de volumen pero no nos afligemos ya tampoco no hay que ser tan descriptivos tan precisos en la canción porque no sea tan cuadrada la canción y sea más abstracta o sea tenga sus detalles tenga sus errores eso es lo que le da la esencia a la canción pero como les digo son cosas que aquí ya necesitaba hacer esto porque realmente esto es como un filtro de la vocal entonces no me lo podía hacer directamente como sin tenerlo aquí gráficamente entonces si era necesario hacerlo pero la mayoría si lo puedo meter en la mezcla lo hago y cada que es su canal pero por lo contrario les quiero mostrar cómo va la canción y ustedes mira la canción no 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 Baby Baby Come on Come on Come on Dick to fuke baby Come on Come on ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el sonido, de ahí le metí un grosso solo para que le diera ritmo. Ese y de ahí el segundo led que es como el segundo break de D-Ester es el mismo ritmo solo que un tono abajo. Suena un poco como que sucio, pero esa es la intención, que suene sucio porque no quiero que sea tan compuesto. O sea, el chiste acá de crear arte no hay reglas, o sea, el chiste de crear música es que no hay reglas. Y tú tienes la noción de cómo te quieres que suene, si quieres que suene rasposo. Yo quiero que suene rasposo, no quiero que suene tan sintético y quiero que tenga un poco de mancha, o sea, de suciedad. Entonces esta es la parte que yo le dejé y me gusta, o sea, no se escucha tan, tan... Quiero que tenga suciedad y eso es lo que trato de transmitir acá. Se le puede quitar, yo creo que se le puede quitar por la parte de aquí del noise, pero... Vamos a ver. Y también... Se le puede quitar en la parte de acá de la distorsión, pero la distorsión es la que le da ese sonido junto con el noise. Entonces, prefiero dejárselo porque suena diferente. Entonces, son cosas que uno lo va creando ahí que si uno le gusta y no. En sí, acá, este era como que un preset que realmente no recuerdo quién era, pero me gustó como sonó, entonces al final de cuentas, ese fue el que le dejé y suena así. En la vocal, vamos a hablar en la vocal. En la vocal fue que no tiene mayor detalle, solo simplemente lo único que hice fue cambiarle lo del pitch, pero el pitch porque era 150, entonces lo bajé para que quedara. De ahí le metí yo... Ahí es la parte que les estaba diciendo que tenía filtro. Tenía un filtro porque yo quería que se escuchara así como que estuviera sonando como en eco. Entonces, eso es lo que quiero dar a entender acá, como que si a la hora que se estuviera tocando, como que tuviera metido el filtro. No sé si cuando me imagino si hayan tocado, que tiene como que ese filtro. Entonces, ese efecto le quería dar yo acá en este... Ahora... Tampoco fui muy estricto a la hora de leer porque no fui como que muy cortante de una vez, sino que también le dejé un poquito de respiración que se ensuciara, porque no hay que ser tan... Siento que la canción ya no tiene... Se escucha muy sintética y el chiste es darle vida a la canción, que se escuche como en los tiempos de antes que se hacían las buenas canciones, entonces no fui muy estricto acá. Le dejé que respirara la vocal. Porque así que aquí andan sonidos bailando, entonces eso le da como que un poquito de suciedad. Le podemos dar un segundo dice para que levante el perro, pero no va a ser todo el volumen. Y solo le vamos a dar una parte de acá, solo que un pequeño volumen, algo corto, no quiero que sea tan exagerado. Porque como le tengo agregado... Vamos a ver acá, aquí creo que ya se vena bien. Si se dieron cuenta que hay un sonido que está resaltando, que es este LED. Es este LED. Es que le dices el acompañamiento para que le dé fuerza a la LED principal. Es este. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero la mayoría de sonidos, cuando ya resaltan demasiado bajo, es porque en alto ya es porque están reventando. Entonces ahí es donde uno tiene que controlar. Siempre los sonidos los tienes que controlar cuando estén en bajo. Le bajas el volumen, le subes un poquitito y van a escuchar los sonidos que están resaltando demasiado. Entonces son esos los que tienes que controlar para que a la hora, cuando tengas todo el volumen, no te afecte. Porque cuando estás, cuando tienes todo el volumen, entonces tu sonido ya no logran captar esos pequeños detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se pudieron dar cuenta que... En sí estaba sonando... Vamos a ver... Todo suena bien... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!